San Luis ya está trabajando en la estación de piscicultura de Río Grande a través de San Luis Agua, Medio Ambiente está trabajando también en la Florida, en el tratamiento de truchas. Así que la idea de esta reunión es poder potenciar esta actividad como un desarrollo productivo. Así que estamos muy contentos de esta reunión en la que se vieron diferentes temas para poder tratar y poder desarrollar dentro de la provincia como una economía que se pueda desarrollar ahí. Ahora estamos trabajando en la ley que tiene la provincia, que tiene la nación para poder adherirnos y a partir de ahí poder desarrollar un proyecto sustentable en varios lugares de la provincia, también pensando en la cantidad de diques y lagunas que tenemos en San Luis. Así que muy contentos con esta reunión porque ha sido muy positiva. La idea principal es llevar la agricultura en términos de trucha arcoíris y pejerray. Así que creemos que el potencial que tenemos en nuestros espejos de agua en la provincia son muy beneficiosos para hacer este trabajo. Principalmente es buscar un asesoramiento técnico, ya que ellos tienen mucha más experiencia que con la que contamos nosotros. Así que la idea es empezar a tener reuniones más cercanas, con más anterioridad. Así que todo esto que se ha estado planteando, llevarlo a campo y empezar a hacer un trabajo más intensivo para la producción en la provincia de San Luis. Así que si Dios quiere, próximamente van a estar conociendo los diques para ver qué potencial tenemos nosotros en cuanto a la trucha arcoíris y al pejerray. Le manifestamos el compromiso que estamos teniendo con el desarrollo de la acuicultura en la Argentina, la necesidad de transformar la acuicultura que hoy es un desarrollo de pequeña escala pero que tiene una enorme potencialidad. En el mundo se ha transformado la acuicultura en proveedora del 55% del pescado que se comercializa para consumo humano superando a la pesca. Son varias las iniciativas que nos han planteado, tanto con trucha como con pacú, como con carpa, todas especies que tienen amplias posibilidades comerciales. Hemos trazado un cronograma de trabajo. Avanzaremos en una segunda reunión y también estaremos seguramente en los meses venideros allí en San Luis.